Vamos a inaugurar el campamento. Bueno, estoy grabando el campamento. Me voy a subir de lo alto para que me vea bien el campamento. ¿Es esto? No. Ha una buena visibilidad aquí, eh, tío. O sea, lo pueden matar a la gente desde lejos. Por eso, por eso. El sitio es lo suyo. Y encima tiene dos edificios que casi que tienes... 3,60 grados. Y de una torre a otra. Si se puede hacer un puente. Desde un tejado a otro. Uf. Sí, lo intentaremos, pero uf. A ver. Aquí. Mira, mira la entrada. Hostia, avanzó la bandera española. Para marcar que estamos aquí. Vale, mira, yo si quieres subo y te respawneo una pala y varios saquetes de muro. En el interior no hace falta. Más que nada en la esquina exterior, ¿sabes? Y eso. ¿Pero saco que se hacen aquí del tejado? Sí, te lo respawneo ahí y te doy una pala y con la pala te acercas y se llenan de arena. No tienes que coger arena del suelo ni nada. Mira las escaleras. ¿Te sientes observado? Voy a marcar dónde estamos porque es aquí. Bueno, ya ves. Hay una buena visibilidad. Una gasolinera cerca y más o menos pozos cerca. Tenemos un pozo ahí donde la comisaría detrás. Granjas por al lado para lutear. Sí, tenemos gasolinera cerca y después todo muy plano y se ve venir la gente de lejos. Perfecto. A ver, que le voy a decir al reader. Que necesito que me diga cómo se llamaba lo de... Hola, reader. Buenos días. Una pregunta. ¿Cómo se llamaba eso de... Los sacos de esos que se llenaban de tierra con alambre? Que no me acuerdo. Que hemos encontrado un sitio guapo que no tiene mucha faena y... Y está muy, muy guapo. Y necesitamos sacos de esos. ¿Cómo era para respawner a su nombre? A ver, que ahí hay zombies. Vamos a pegarnos tiros. Mientras me contesta este tío. ¿Qué? ¡Oh, qué cabrón! Me lo has quitado. Perdón. ¿Por qué? No, no. Le iba a mi madre. Es afectado con los tíos. ¡Tama! ¿Qué tiene altavoces? Sí, estoy por los altavoces. Tío, ¿por qué no hay ahora? ¡No! Bueno, esperemos entretenidos un rato. Si le das a la X, pones semi-automático, ¿eh? Mira, mira, mira cómo se arrastra. Hay uno que se ha metido arrastrándose dentro. Los de aquí, a ver. Mira, ha salido. Está aquí arrastrándose. Míralo. ¡Muere, cabrón! ¡Tama, hombre! Hay otro, hay otro. Se escucha otro. Míralo. Está ahí saliendo arrastrándose. Hace poco he comido, pero es que ya te digo, llevo vivo con este personaje un montón de tiempo. A ver si va algún zombie allá a lo lejos. Me pide muy poca agua, muy poca comida. Bueno, mira, de mientras te respawneo la pala. Pero una pala, como Dios manda. Toma, una militar. Aquí tienes una pala. ¿Cómo se arrastra el tío? ¡Muere, cabrón! Escucho más zombie. No lo veo. Oye, yo no tengo problema. Abajo y me quedo solo. Con un par de huevos. Es que ha leído mi WhatsApp y se pica. Así es que, ¿cómo lo atraigo? Qué buenos días, señor. Puto reader, eh. No necesito decirlo. Oye, reader. Entra, ¿no? Oye, reader. ¿Esto cómo...? Y ¡pum! Y se viene. A ver, ¿qué pasa aquí? Asistencia 24 horas. Ahí, ahí, ahí. Ayer acaba hasta la polla y... Comprensible. Hemos encontrado un sitio donde no necesitamos poner muros que saturen el server. Ni mierdas de estas. Mira.